hoy es miércoles llega la etapa de la vuelta a españa la etapa del angliro y estamos aquí en la en la subida al angliro voy a ver si hago con la bicicleta y pocos vídeos creo que voy a hacer porque si no me caigo bueno allí en aquella zona que se ve por el dedo allí estaría el área de vía para desde aquí veo yo los coches y a partir de ahí ya se supone que es lo malo malísimo esta zona es la bajada del cordal el puerto esté tan malo que tienen que bajar más tarde y vamos a ver qué pasa fíjate cómo estará estoy empinado que la bici se queda de pie es increíble hay una apuesta que te quieres morir para que parece semana santa es hay una procesión de gente ahí terrible bueno vamos para arriba desearme suerte esta sería la entrada a la ascensión de angliro aquí a la izquierda hay una procesión de gente terrible vamos y además que ha salido un día cojonudo y le decía la previsión que iba igual a llover un poquito esta tarde bueno vamos a darle iba a decir caña pero lo vamos a dejar en nadar le saliendo ya de la vega y un 6,3 por ciento ahora mismo y muy muy tranquilos 11,1 kilómetros ruedas tranquilidad no hay prisa porque vienen unos tramos cuando he hecho la bajada que te mueres ah bueno os lo voy a explicar como yo sabía que por aquí iba a ser imposible subir con el coche he subido por la otra vertiente la de santa eulalia y he podido dejar el coche pues a un kilómetro y poco más de del cruce de de vía pará entonces ya la jefa se ha quedado allí yo me he bajado hasta aquí hasta la vega y voy a intentar hacer la la subida entera ya estoy viendo que toda la publicidad de la carrera está puesta deben de ser aproximadamente las 12 de la mañana bueno pues seguimos todavía no he visto la pancarta de últimos 10 kilómetros ahora mismo un tramo del 9,2 9,4 y esto se supone que la parte fácil bueno voy despacio porque voy porque voy con el 39 25 me queda el 28 ahora que dejarlo para después de ver a parar vamos esta curvita también pica es pica un poquitín ahora mismo estoy en el 8 y debe de subir al 12 por lo menos ahora 10 kilómetros voy tan despacio que me pierde hasta la señal del gps manda cojones cruce de porcio 12 por ciento madre mía no puedo ya ni hablar despacito si no hay salida si a lo alto está cortado tú tranquilo que llega ya vamos joder que dos galgo me he buscado allí después de que el coche blanco me suelta y esto había parado aquí ya quedan seis kilómetros y medio para llegar a la cima lo mejorcito lo mejorcito se viene hace aire y no es precisamente de culo yo no paro de mirar para arriba y de tragar mamma mía por donde se ve la furgoneta y los coches por ahí arriba qué barbaridad bueno prisa no tengo qué tute matute que tute matute esto parece una romería angliru abierto pues estoy a siete yo pensé que era a seis y medio ahí atrás me he comido un kilómetro bueno voy a meter ya el 28 que va a tocar ya empezar a sufrir no sé quién me manda a mí pero bueno venga vamos cojones vamos bueno acercándome ya kilómetro seis tramo del 10 con 2 esas son las famosas vacas que tienen la patita más larga de un lado que del otro y ahí estáis viendo no lo apreciaréis pero esto es terrible esto es terrible venga vamos arriba cuesta en las cabanes cima 5,09 altitud 801 mamma mía con una mano par de cojones vamos sonceo 10 mínimo 21 máximo llagos esta es la curva de llagos 11,1 mínimo 13,3 el máximo dura 350 metros esta rampa la rampa tiene cojones bueno pues nos queda lo último ya lo peón por dentro de ese y otra cosa madre mía qué cosa más dura no se pueden cambiar no pues esto es cobayos cobayos ahí 100 metros más arriba está la cuña esto es la hostia tío yo no digo más que lo mismo en todas las tomas ¿verdad? qué desastre la gente se está poniendo finas a veces ahí esto es el final de la cuña vamos me he tenido que bajar porque esto es imposible aquí no se puede dar continuidad los pedales vamos vamos ahí está sujeta sin piedra y sin palo y sin nada ¿qué me dice lo que hay ahí? ¿qué me dice? la cuestilla que era virus otro golpecito está haciendo duro 500 metros aquí está aquí está el premio de la montaña pero ya creo que no dejan pasar bueno se ha despejado aquí un poquito allá arriba estaría moneteiro ya estamos ya estamos llegando al llano del anglido 300 metrilla la coña la coña va a bajar que sube que horreira hace buen día no corre frío se ve allá arriba claro que se ve el monstruo este es el monstruo de España bueno se está cerrando la tarde se está cerrando deben de ser las 4 ahora mismo nos queda una hora a ver aquí a los halgos matándose madre mía como me tomen las piernas que va raro a los halgos que va a bajar que va a bajar que va a bajar a los halgos a los halgos a los halgos que va a bajar a los halgos que va a bajar a los halgos ¡Vamos, Enric! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Enric! 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 ¡Gracias! 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 He leído por ahí que el mismísimo Chava Jiménez, cuando fue a probar cómo era en Angliru, se quedó verdaderamente sorprendido, porque claro, el hombre no llevaría el desarrollo correcto, y es verdad. Allí, cuando te metes en aquellos últimos 6 kilómetros, es que es algo que no tiene comparación con nada. Puedes encontrar algunos puertos en España que tengan tramos muy duros, tramos de un 10, de un 12%, largos, 3, 4, 5, 6 kilómetros, pero es que aquí es algo que no se puede... no sé, es que no sabría ni cómo definirlo. Es que llegar a la cueña a los cabres, después de haber pasado todo lo que pasé, se hace realmente duro, y más, bueno, con el desarrollo que iba, con esa bicicleta, o con esta bicicleta un poco desfasada en plan desarrollo, digamos. Pero es que aquello es otra cosa. Eso es una cuesta, una cuesta, una cuesta de cabra, y que le han puesto asfalto, y aquello sería un camino, me imagino, y ya está. Aquí lleno de subiría más que tu terreno, y bueno, poco más, pero eso es durísimo. Eso es una cuesta de verdad que yo de verdad no lo sé, pero no sabría cómo definirlo. Bueno, Mortirolo, Zoncolán, hablan de puertos así, que se asemejen a Angliro, pero no lo sé, no lo sé porque no lo he probado. En Francia, en Francia, según yo he estado viendo, no hay puertos así, no lo sé. Y sí que me gustaría ir probando algunas cositas, como Mortirolo, pero vamos, Angliro me ha dejado totalmente con la boca abierta, vamos. Es una verdadera pasada. Es un puerto durísimo. No hay puerto más duro en España que Angliro. No hay puerto. No hay puerto más duro en España.